Se miran dos lindadas, van cuidando Un Lamborghini en el que ese muchacho va Los gustos caros siempre lo distinguirán Borrado en marcas, por ahí lo vieron llegar Los billetes la empresa nos va dando Corte de caja y listos para generar Y así más pacas las que podemos gastar Jalo la banda y mi pistola va a tronar Para la fiesta Se miran dos lindadas, van cuidando Un Lamborghini en el que ese muchacho va Los gustos caros siempre lo distinguirán Borrado en marcas, por ahí lo vieron llegar Los billetes la empresa nos va dando Corte de caja y listos para generar Y así más pacas las que podemos gastar Jalo la banda y mi pistola va a tronar Para la piel